Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de JovanMiria. Es un placer tenerlos por acá. Bienvenidos a este canal donde puedes aprender sobre automatización de software, automatización de pruebas, tecnología en general y mercadeo. Me van a disculpar si escuchan un poco de bulla de fondo, pero es que acá donde yo vivo está lloviendo como si no hubiese un mañana. Entonces si escuchan un poco de, vamos a ver, lluvia o algún sonido extraño de fondo, básicamente está la razón. El día de hoy vamos a ver una pequeña introducción, bastante completa para mi criterio, de cómo manejar JIT y Jithub para controlar versionamiento de software. Incluso versionamiento de archivos. Vamos a ver qué es JIT, qué es la diferencia de JIT y Jithub. Vamos a entender cuál es el workflow que tenemos con JIT en realidad, cómo funciona un repositorio, cómo funciona un repositorio remoto, cómo podemos manejar diferentes ramas para posteriormente poder hacer un merge, por ejemplo, y tener una nueva característica o una nueva parte de una aplicación en un mismo repositorio. Ok, ok. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, esperemos que todo salga bien, así que empecemos de lleno con la teoría básica para poder empezar con este bonito video tutorial. Slash curso. Posteriormente, es un video, como les digo, súper básico, súper simple, pero posteriormente espero traerles más contenido acerca de esto, cómo manejar, porque esto es solamente la punta de la iceberg, porque hay demasiadas cosas por aprender. Y creo que es una buena introducción para que cualquier persona pueda hacer su repositorio, subir su código a la nube y que no se le pierda y poder tener un tracking de los cambios y demás. Así que vamos a empezar de lleno con, bueno, con el inicio, valga la redundancia. ¿Qué es JIT? Básicamente JIT es un sistema de control de versiones, ok, vamos a hablar de código de archivos, ok. Básicamente este software o lo que es JIT en sí nos ayuda a controlar, bueno, el manejo de versionamientos de un proyecto, desde un proyecto súper pequeño hasta un proyecto más largo o extenso. Básicamente JIT nos ayuda a darle un tracking o un seguimiento a los cambios que tienen los archivos en nuestra computadora y en nuestro repositorio remoto, ok. Es un poco abstracto, pero me imagino que si estás acá es porque más o menos tenés una idea y si no, en cuestión de minutos vamos a ver ejemplos prácticos de cómo se come esto, ok. Vamos a ver entonces, ¿quién puede usar esto o para qué nos puede llegar a servir? Básicamente JIT nos ayuda para manejar repositorios y ramas, ya la vamos a ver a continuación más o menos. Y este, bueno, nos va a ayudar mucho a la colaboración y al trabajo en equipo y también, no sé, el día de mañana tenemos algún tipo de situación de un commit en nuestro repositorio que, bueno, no es el mejor del mundo y está estropeando nuestra aplicación. Simplemente tenemos que hacer un revert para poder volver a un punto en específico de nuestro proyecto donde todo estaba funcionando bien. Entonces, bueno, eso es una funcionalidad súper buena que tiene JIT y vamos a ver en un futuro video. Creo que en este no, pero de fijo en un futuro lo vamos a ver con más calma. Bueno, ¿qué es JIT Hub? Básicamente JIT Hub es una corporación multinacional americana que nos ayuda, o más bien nos provee hosting para el manejamiento de versiones usando JIT, ok. Y obviamente para el software development, para el desarrollo de software, ok. Entonces, básicamente JIT Hub nos ofrece, bueno, un source code management, así es como se dice en español, vamos a ver cómo lo puedo, perdón, en inglés, vamos a ver cómo lo puedo traducir a español. Manejo de este código fuente, en realidad, sí, se podría decir de esa forma y eso es parte de la funcionalidad de JIT, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, JIT Hub nos ayuda a tener algunas características o funciones extras, por ejemplo, manejar bugs, reportarlos, cualquier persona podría ir a nuestro repositorio que esté usando nuestra aplicación y puede decirnos o arnos feedback para nosotros llevar un control de errores que el usuario ha encontrado, por ejemplo. También se pueden manejar requests o solicitudes de nuevas features o características, manejo de tareas, integración continua, por ejemplo, con JIT Hub Actions o algo por el estilo. Eso es un video posterior que vamos a ver, esperemos que todo salga bien. Y por qué no, también wikis de cada proyecto que tengamos en un repositorio, ok. Entonces, visto esto, ya tenemos más o menos qué es JIT y qué es JIT Hub. Ya más o menos podemos ver la diferencia. JIT es el, vamos a ver, el cliente con el cual podemos ejecutar comandos para poder hostear nuestra aplicación en JIT Hub. Ok, JIT Hub es simplemente, vamos a ver, la empresa que nos da hosting para poder albergar nuestro código. Aparte de JIT Hub tenemos Bitbucket, el cual es otro proveedor, el cual yo personalmente lo uso más que JIT Hub, pero bueno, en realidad los dos son súper útiles y podemos utilizar ambos básicamente con los mismos comandos. En ese sentido no hay ningún problema. Si gustan en un futuro video podemos ver y entrar a detalle cómo funciona JIT y Bitbucket juntos, pero bueno, para mi criterio es bastante, bastante similar. Ok, ¿qué sigue en nuestra teoría? Básicamente les tengo este diagrama para entender el proceso de utilizar JIT. ¿Cómo funciona JIT? Para poder utilizar la línea de comandos necesitamos entender cómo funciona un repositorio local y cómo funciona un repositorio remoto. Ok, básicamente cuando trabajamos a nivel local lo que hacemos es crear una carpeta aproximadamente o más o menos es así. Y ahora ustedes crean una carpeta por ejemplo acá en escritorio, de hecho lo vamos a ir haciendo para que lo vayan entendiendo y aquí vamos a llamar a esta carpeta JIT Test. Ok, esa carpeta va a albergar todos los cambios o cosas nuevas que tengamos o queramos versionar. Ok, entonces por ejemplo acá podemos crear un folder que se llame folder1 y podemos incluso crear un par más, folder2 y folder3. Acá vamos a crear un archivo de texto que se va a llamar test, vamos a ver text, rayita file.txt por darles un ejemplo. Ok, bueno en realidad el texto que se sabe le sobran porque ya él sabe que es un archivo de texto. Ok, entonces ya acá tenemos básicamente un working directory. Ok, básicamente un directorio para donde vamos a estar trabajando nuestros cambios localmente. Posteriormente si ustedes hacen un cambio acá, ustedes podrían perfectamente imaginarse que quieren cometer esos cambios a un repositorio. Ok, un repositorio básicamente es donde vamos a llevar tracking de los cambios que vamos haciendo en nuestro código. O vamos a ver a nivel de carpetas, a nivel de imágenes o lo que ustedes gusten imaginarse. Entonces antes de llegar a ese repositorio para poder, vamos a ver, llevar tracking de los cambios, hay una etapa de por medio, la cual es el staging area o el área de stage básicamente. Ok, entonces antes de llegar y poder cometer esos cambios al repositorio para poder darle tracking, para que ustedes tengan un conocimiento de qué está pasando con su código, necesitamos pasar por el staging area. Ok, entonces esas son las tres áreas o los tres, vamos a ver, sí, staging areas en realidad, que necesitamos conocer para posteriormente poder mandar nuestro repositorio local, para poder enviar los cambios de nuestro repositorio local a un repositorio remoto. Y este repositorio remoto lo podemos identificar como GitHub, básicamente. Ok, vamos a ver, ustedes me preguntarán cómo se ve un repositorio remoto. En realidad acá yo tengo una cuenta GitHub ya hecha, ustedes pueden perfectamente hacerse una, simplemente tienen que ir a jithub.com, le dan por ahí a sign in, para, más bien, sí, sign in, si no me equivoco. No estoy seguro, ahora que, no, sign in es para loggearse, ¿verdad? Hay otra palabra, permítanme confirmárselos un segundo, en realidad aquí tenemos mucho tiempo, es sign up, esa es la palabra indicada. Por acá ustedes pueden hacerse una cuenta, ponen su nombre de usuario, email y password, y por ahí ya van a poder tener una cuenta en GitHub. Es totalmente gratis en realidad. Para los que ya tenemos cuenta, simplemente tenemos que ir a sign in, aquí nos loggeamos con nuestro correo, contraseña que ya hemos seteado, y a partir de acá podemos hacer un nuevo repositorio en este botón verde que tenemos en pantalla. Acá nada más sencillamente tenemos que darle new, y acá ponemos el nombre del repositorio que queremos tener en realidad. Entonces en este caso voy a llamarlo igual que la carpeta que yo hice acá, se va a llamar JIT test. Genial. Le vamos a poner una descripción, repositorio, para realizar pruebas y aprender. Ok. Y aprender punto. Genial. En este caso tenemos dos opciones, tenemos la opción de que cualquier persona pueda comitear en nuestro repositorio, y también podemos en realidad nosotros elegir quién puede comitear. Y también tenemos la opción de que el repositorio sea totalmente privado. Básicamente, no cualquiera puede comitear, y yo soy el que elijo quién va a comitir en nuestro repositorio. En este caso particular yo voy a proceder por la opción privada, ustedes pueden hacerlo pública, no hay ningún problema. Acá ustedes posteriormente pueden decirle al repositorio, si gustan agregarle un readme file, si quieren un JIT ignore, y si incluso quieren seleccionar la licencia que ustedes gusten para identificar su proyecto. En mi caso particular, como es totalmente ejemplo para que ustedes entiendan un poquito esto, vamos a crearlo sin ninguna de estas características o files, pero vamos a agregar un JIT ignore file en el futuro, para que ustedes lo vean más o menos cómo se haría, sin darle la opción por acá. Y ya les voy a explicar qué es un JIT ignore file también. Vamos a crear un repositorio. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos un repositorio hecho. Aquí ya podemos empezar a mandar nuestro código, a enviar nuestro código, para que quede totalmente almacenado en la nube, y podamos darle tracking. Tenemos dos formas de linkear nuestro repositorio en la computadora, ya sea por el protocolo HTTPS o el SSH. En nuestro caso, para nuestros efectos de aprendizaje, vamos a utilizar el HTTPS, pero en un futuro podemos aprender también cómo utilizar la forma con SSH. Ok, ya tenemos el repositorio. Entonces, volviendo un toquecito a la teoría, ya ustedes pueden ver que así es como se ve un repositorio remoto. Así de simple. Así, súper simple, es como se ve un repositorio remoto. Entonces, ahora lo que sigue es entender cómo manejar y cómo crear un repositorio local. Ok, entonces, bueno, vamos a proceder a bajar el programa JIT del link que está por acá. Básicamente, ustedes van a Google, le dan Download JIT o Descargar JIT en realidad, y la primera opción que les salga es la opción a la que tienen que ir. El link igualmente se los voy a dejar en la descripción, por si gustan, simplemente cliquear por ahí. Tenemos un cliente para los diferentes, vamos a ver, Operating Systems, o sistemas operativos que tenemos en el mercado, y en mi caso particular estoy usando Windows. Entonces, voy a proceder a bajar la versión de Windows. Inmediatamente él empieza a bajar, y bueno, por ahí ya vamos a darle unos segundos mientras él termina de bajarse. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que...? Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Pues, lo que tenemos que hacer es entender algunos comandos básicos antes de entrar de una vez a la práctica. Ok, vamos a ver entonces. Por acá tenemos algunos comandos básicos que necesitamos saber para lo que viene de video. Igualmente, como les digo, se los voy a explicar, pero aquí, por ejemplo, tenemos el JIT init, que nos ayuda a crear un repositorio local. Tenemos lo que es un JIT add file, ¿ok? ¿Qué nos va a ayudar a hacer el JIT add file? Básicamente nos va a ayudar a agregar un archivo o todos los archivos, dependiendo de sus gustos, a el staging area. Eso quiere decir que cuando ustedes tengan un cambio en el working directory o en el directorio local, podemos con JIT add agregar esos cambios al staging area antes de pasar al repositorio. Para poder pasar al repositorio, como lo dice esta flechita acá, tenemos que hacer JIT commit, ¿ok? Entonces, una vez, vamos a ver el siguiente comando. Básicamente, tenemos el siguiente que es JIT log, el cual nos ayuda a verificar los logs de commit. En realidad, es un helper que tenemos por ahí, una ayuda, y vamos a ver su uso a continuación. Pero también tenemos el JIT status, que nos ayuda a verificar el status de nuestros directorios, de nuestros archivos. Ya les voy a explicar con práctica qué es esto, pero básicamente es eso que les estoy diciendo. Después tenemos el comando de JIT push, el cual nos ayuda a pasar los cambios de nuestro repositorio al repositorio remoto. ¿Ok? Más o menos por ahí. Yo sé que es un toque abstracto, pero ya lo vamos a ver en acción. Y, de hecho, estos dos también los vamos a ver en acción para que no se preocupen por nada de esta teoría. Entonces, bueno, empezamos de lleno con la práctica. Vamos a ver cómo nos va con esta linda práctica que tenemos el día de hoy. Vamos a proceder a instalar JIT. Aquí presionamos 10 porque queremos instalarlo. Permítame manejar acá mi otra pantalla. Vamos a ver acá. Dice que JIT ya existía en mi computadora. De hecho, sí existía porque yo lo tenía y lo desinstalé para poder explicarles a ustedes todo el proceso completo. Entonces, acá simplemente procedo a instalar JIT. ¿Ok? Todo bien. De hecho, acá me pregunta si queremos usar Bing como editor de texto. Y le voy a decir que sí, porque en realidad lo vamos a utilizar y ya les voy a explicar por qué. Bueno, a continuación le voy a dar que next. Esto no les va a salir a ustedes. Esto es básicamente porque yo ya tenía repositorios en mi computadora. Y, bueno, en realidad yo les voy a decir a JIT que por favor decida él para el manejamiento de los repositorios que yo ya tenía en mi computadora. Es algo que no les va a parecer a ustedes. El siguiente paso sí les va a parecer a ustedes. Entonces, en realidad ustedes pueden elegir utilizar JIT Bash Only. En realidad esta opción no es la más recomendada. La más recomendada es la segunda. Podemos utilizar JIT desde línea de comandos y también desde software de terceros. ¿Ok? Entonces, también pueden optar por esta otra opción. Básicamente es utilizar JIT y algunas herramientas de Unix para trabajar con JIT. En mi caso en particular yo les diría que usaran esta pero vamos a utilizar la segunda versión que es la recomendada. ¿Ok? Entonces, ahí la seleccionamos. Le damos next. En este caso también vamos a seleccionar use the open SSL library que es para utilizar la librería de SSL. Y, bueno, por acá simplemente seleccionamos la primera. Aquí ustedes en realidad escogen vamos a ver la forma y las conversiones de cómo se va a ver el... Bueno, algunas cosas. Vamos a ver a nivel de formato sus líneas y cómo pueden utilizarlas. En este caso particular vamos a utilizar el checkout Windows Style para manejar nuestro repositorio. Como es algo simple, no es más allá. Yo creo que esta es la opción más recomendada para nuestro caso. También aquí vamos a elegir que se use la primera opción que es la terminal por defecto. Y, bueno, por acá tenemos... Vamos a elegir la opción de default. Puede ser que este montón de opciones no les aparezca, muchachos, a ustedes. Pero, bueno, como les digo, yo desinstalé... JIT para poder explicarles cómo se instalaban ustedes... Cómo se instalaba el framework... Más bien, perdón, la herramienta en su computadora. Pero, bueno, por acá tienen... Vamos a ver si les sale esta opción. Pueden manejar la opción nueva porque la otra ya está aplicada. Deprocated, pues. Y la... Si queremos utilizar un... Vamos a ver, un manager de credenciales. Entonces, seleccionamos la opción nueva. Dice por acá que si queremos habilitar el sistema... Vamos a ver, sí. El sistema de cacheado de la computadora. Y vamos a decirle que sí, por favor. Y por acá, si ustedes gustan habilitar JIT para crear algún tipo de... Vamos a ver, experimentos. Pueden utilizarlo. En mi caso no es el caso. Así que con eso es suficiente. Vamos a proceder a instalar JIT en nuestra computadora, ¿ok? Genial. Permítame acomodar un segundo el programa de grabación por acá porque a veces suele desconectarse el micrófono y es un caos completo. Pero, bueno, creo que hasta ahí vamos bien. Una vez dicho esto y teniendo JIT instalado en la computadora, vamos a empezar a manejar JIT. Y esto es donde se pone bonito, amigos. Cómo vamos a empezar a trabajar con esta belleza de programa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a proceder a abrir JIT. La consola de JIT. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, vamos a la carpeta donde queremos trabajar. Le damos clic derecho y seleccionamos la opción de JIT Bash Here. ¿Ok? Una vez que entremos a la consola, ya tenemos totalmente listo para trabajar JIT en nuestra computadora. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer para iniciar? Básicamente, si quieren verificar qué versión de JIT tenemos en la computadora, podemos utilizar la versión de JIT version para ver qué versión tienen ustedes instaladas por ahí. En mi caso es la 2.29.2, Windows.1. Ustedes pueden tener cualquier otra dependiendo del momento donde ustedes estén viendo el video. En realidad. Genial. ¿Cuál es el siguiente comando que vamos a aprender a usar? Para las configuraciones básicas, es importante manejar y crear un nombre de usuario y el email para que, vamos a ver, el JIT tenga rastro y pueda aceptar nuestro nombre y correo en cada commit o cada cambio que hagamos. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, tenemos que usar el comando JIT config, dos rayitas, global, user.name, ¿Ok? Pegado. Y acá vamos a setearle, entre comillas, Joan, perdón, ahí se me fue el comando. Perdón. Vamos aquí a setearle Joan Esquivel, por ejemplo, o Joan Miriam, para que sea coherente con el canal. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, ya aquí tenemos seteado el nombre de nuestro JIT. Con los cambios que hagamos, van a ser guardados bajo el nombre de Joan Miriam. ¿Ok? Súper bien. ¿Cuál es el siguiente comando que vamos a utilizar? El siguiente comando es el de email. En lugar de user.name, vamos a escribir user.email. Y en este caso, vamos a setear el correo para que sea el que yo utilizo para estos casos. ¿Cuál es el mío personal? En esos casos personales, ustedes utilizarán el correo de ustedes. ¿Ok? Una vez con esto, ya tenemos seteado lo que es el username y el user.email. ¿Cómo podemos validar los cambios que tenemos en nuestro JIT? O estos últimos cambios. ¿Cómo podemos ver si realmente están pasando? Con JIT, config, y creo que con dos rayitas list, aquí aparecen todos nuestros cambios. Ustedes pueden ver aquí al final, bueno, el username está en JIT.media y el user.email está apuntando a mi correo personal. ¿Ok? Genial. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver. Existen un par de comandos que tenemos para poder verificar qué archivos o qué folders tenemos en nuestra, en nuestra, vamos a ver, en esta carpeta, por ejemplo, en realidad, en JIT que tenemos ahí dentro. Tenemos el comando ls que podemos utilizarlo para ver los folders y los archivos en detalle. ¿Cuáles son los que tenemos ahí listos para trabajar? ¿Ok? También tenemos otro comando el cual es ll, por ejemplo, el cual nos da más detalles de esos archivos y esos folders. Acá tenemos los permisos, acá tenemos el nombre, en realidad, de usuario de mi computadora y aquí está la fecha de creación, por ejemplo, y la hora y los segundos y toda la información que necesitamos para saber en nuestra computadora. Por ahí hay otro comando que tenemos que es el ls espacio alh, el cual nos va a ayudar a enseñarnos si hay algún otro archivo o folder oculto. ¿Ok? Es importante tener esos tres datos claros. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que tener para, claro, para empezar a trabajar en nuestro repositorio? A partir de aquí vamos a empezar a ver la sección que yo denominé como crear el repositorio desde cero y cómo podemos comitear nuestro cambio al repositorio local. ¿Ok? Porque lo que vamos a hacer es básicamente permitir también volver a mostrar el gráfico en pantalla. Vamos a trabajar este cuadrito gris. Vamos a trabajar nuestro working directory, nuestro directorio local y vamos a proceder a cometer cambios a nuestro repositorio local. Posteriormente lo vamos a conectar al remote pero de momento vamos a hacer esas tres funciones. ¿Ok? Vamos a proceder a trabajar desde el directorio local hasta nuestro repositorio local. ¿Ok? Vamos a empezar de lleno con esta parte tan bonita. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente para inicializar nuestro JIT local en realidad vamos a proceder a ingresar el comando JIT init Una vez hecho esto ya podemos decir que esto es un repositorio. De hecho si ustedes ven acá él apareció una entre paréntesis master eso quiere decir que ya tenemos un repositorio listo de hecho aquí nos dio el mensaje de initialized empty JIT repository Genial creo que hasta ahí súper claro permítanme enseñarles en pantalla que en realidad no cambió nada en nuestra carpeta de momento pero bueno ya lo tenemos listo para para trabajar de hecho si no me equivoco si usamos el comando anterior ls espacio menos alh debería aparecernos un archivo punto JIT por acá que está oculto no se ve en la carpeta pero ya con esto tenemos un buen indicio de que todo va bien excelente ¿verdad? entonces ¿cómo? ¿cuál es el siguiente paso que vamos a realizar? pues bueno ya tenemos nuestros archivos listos en realidad y en realidad listos para ser trabajados lo que vamos a hacer es crear un archivo que se llama punto JIT ignore digamos que el día de mañana tenemos un archivo acá txt file ¿verdad? que se llame eh the secret password o passwords en realidad contraseña si ustedes no quieren que este archivo perdón hice un folder disculpenme voy a crear un txt también que se llame passwords y ustedes de entre esos passwords tienen básicamente permítanme abrir el txt que no sé que se hizo vamos a ver apareció en mi otro monitor disculpenme dentro de password ustedes tienen la contraseña de facebook y ustedes no quieren que esa contraseña eh pues se versione no quieren tener esa contraseña versionada en el repositorio porque no es sano no es seguro entonces vamos a crear un archivo ok de hecho vean por dentro tienen bueno si esto no es relevante vamos a crear un archivo que se llama .gitignore para decirle que cuando cometimos nuestros cambios al repositorio local bueno no al repositorio remoto no mandemos ese archivo a la nube como hacemos esto vamos a enseñarles como hacer esto super simple y es en realidad sencillo vamos a ver como podemos hacer esto entonces vamos a usar el editor de texto bin ok y vamos a setearle el nombre del archivo el cual es jitignore una vez con esto listo presionamos enter y acá vamos a setear que no queremos comitear en nuestra vamos a ver a nuestro repositorio remoto acá lo que tenemos que hacer es ingresar simplemente los archivos folders o cualquier otro archivo que tengan que ustedes no quieran versionar en mi caso particular no quiero versionar passwords perdón no quiero versionar passwords punto txt porque si no me equivoco ese sería un archivo txt permítame confirmarlo propiedades y efectivamente es punto txt entonces simplemente ya con esta línea dentro de nuestro punto gtignore esto nos va a decir que ya cuando hagamos un commit no se van a comitear los cambios hechos en el folder o en el file passwords punto txt ok genial entonces como hacemos para guardar este archivo punto bin desde la consola simplemente presionamos la tecla escape ajá y este tenemos que empezar a ingresar el comando dos puntos permítame ver porque no se a ver a ver ajá dos puntos ahora si y la palabra o más bien las letras wq que básicamente lo que nos va a hacer esto es cerrar el bin desde consola y guardar los cambios una vez hecho esto ya volvemos a la consola principal donde estábamos llevando tracking de los cambios y si ustedes ven de hecho podemos abrir el punto gtignore ya que tenemos los cambios guardados y hechos desde la consola es un éxito una vez hecho esto ya sabemos que tenemos un punto gtignore listo para evitar enviar archivos que no queremos ok que es el siguiente paso que queremos hacer en realidad este quiero ver el status de mi repositorio actual vamos a utilizar el comando git status como ustedes pueden ver tenemos en realidad dos archivos por comitear los cuales son .gtignore y tenemos textfile.txt si ustedes notan no está incluido el archivo de passwords porque el .gtignore está haciendo referencia a él y no va a ser vamos a ver no podemos agregarlo en realidad a nuestro staging area o a nuestra área de stage porque no lo va a dejar el .gtignore hasta ahí más o menos bien espero que sí no sé si notan algo también curioso él no está jalando o no está reconociendo el folder 1, 2 y 3 en realidad lo que voy a hacer para solucionar esto de forma rápida va a ser agregarle un .testfile .txt a los diferentes folders porque los folders en sí solitos no son reconocidos creo que se pueden agregar de forma manual con el git ad pero vamos a hacerlo de esta forma para que no calentarnos la cabeza entonces ya como los folders tienen archivos si hacemos un git status pueden ver que ya aparecen los folders dentro de listos para ser agregados al staging area vamos a ver más o menos creo que hasta ahí estamos más o menos claros espero que sí pero bueno ahora lo que nos toca hacer con el permiso de ustedes va a ser agregar estos archivos al staging area ok permitanme enseñarles nuevamente el gráfico para ubicarnos donde estamos actualmente tenemos esta parte cubierta ya el working directory y vamos a utilizar el comando git add para agregar estos archivos al staging area ok creo que sí hasta ahí más o menos bien entonces lo que sigue es utilizar el comando git permítanme git add y vamos a agregar una línea o vamos a dar una rayita un dash y después posteriormente vamos a utilizar la palabra a perdón la letra la palabra pero bueno vamos a utilizar ese comando para agregar todos nuestros folders y files independientemente del directorio donde estemos a el staging area ok entonces por ahí en la buena teoría ya tenemos todo listo en nuestro staging area como pueden ustedes ver en realidad si estamos con todos los archivos en el staging area simplemente usando el git status comando el comando de git status como ustedes pueden ver si vemos las diferencias antes estaban como untracked files o files no trackeados o seguidos y ahora como ustedes pueden ver dice por acá cambios para ser comiteados si genial entonces como ustedes pueden ver otra vez el gráfico ya tenemos los cambios listos para ser comiteados del staging area al repository head o bueno al repositorio local ahora si verdad entonces bueno creo que hasta ahí todo relativamente claro si no bueno ahí cualquier cosa me lo hacen saber en comentarios es importante decir que este video va a ser sumamente largo posteriormente voy a hacer voy a cortarlo en pedacitos para que la gente pueda acceder solamente a lo que necesitan saber pero creo que va a ser un video súper completo para que todos sepan más o menos cómo manejarse en este hermoso mundo de git que es lo que sigue quería enseñarles un caso de cómo pueden ustedes vamos a ver cómo podemos eliminar un archivo de que no queremos en realidad comitiar porque por ejemplo digamos que ya no quiero comitiar el text file punto txt porque quiero hacerle un cambio entonces lo que vamos a hacer es utilizar el comando git git rm y dentro de acá vamos a agregarle dos rayitas catch o vamos a ver cachet en español y quiero hacerle un cambio a el archivo text file punto txt ok ok entonces si ya hacemos un git status nuevamente para ver el estado de nuestros archivos que ustedes ven ya no está trackeado el text el text dash file punto txt porque necesitamos hacerle un cambio entonces vamos a ver por ejemplo vamos a entrar a bim text file vamos a ir otra vez al editor de texto para hacer el cambio respectivo y dentro de ese perdón hice un archivo que no quería hacer me van a disculpar voy a esto por favor ignórenlo voy a salirme voy a guardar los cambios porque no 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 quería hacer este folder o no estaba bien en realidad que mal pero bueno de nuevo entonces vamos a entrar al bim vamos a entrar a text file punto txt genial y aquí vamos a proceder a hacer un cambio de ese archivo aquí vamos a ponerle cambio antes no cambio después de bueno de sacarlo de ser vamos a ver de estar en staging area ajá bueno no en realidad vamos a ponerle primer cambio a ese txt para que sepamos cual cambio a cual cambio estamos haciendo referencia ok entonces una vez que ya tenemos el cambio en el txt listo escape comando wq para guardar y como ustedes pueden ver a continuación ya tenemos el primer cambio trackeado y listo para ser comiteado como hacemos para comitear ese cambio o ese archivo o otra vez pasar ese archivo del local repositorio perdón del directorio local al staging area simplemente hacemos un cheat add y al igual que lo hicimos anteriormente con todos los archivos y directorios podemos simplemente hacer un add al archivo en particular de textfile.txt entonces si ustedes ven ya en la buena teoría ya hice el add nuevamente y si hacemos git status nuevamente tenemos el textfile.txt listo para ser comiteado me van a disculpar una vez listo esto en realidad lo que sigue es vamos a ver volvemos volvemos al grafiquito porque quiero dejar todo super super claro permítanme enseñarles el gráfico vamos a proceder a hacer la transición del staging area al repositorio como hacemos esto con el comando git commit ok vamos a proceder a hacerlo para que lo tengan más claro en la mente y podamos entender todos como va este flujo básicamente lo que tenemos que hacer es git commit permítanme verificar nada más el micrófono todo en orden todo correcto entonces git commit utilizamos rayita m para poder agregarle un mensaje de commit esto nos va a ayudar a darle tracking a nuestro repositorio con este mensaje vamos a ver posteriormente podemos tener un log de commits y poder ver que es lo que ha estado pasando por fechas por nombres y por descripciones ok entonces vamos a agregarle y vamos a decirle commit inicial es lo que vamos a hacer en este momento cierto el commit inicial el que nos va a dar vamos a dar inicio a nuestro proyecto entonces aquí procedemos a darle enter y como ustedes pueden ver si hacemos un git status permítanme enseñarles ya no hay nada por comitear ok ya todos los archivos y folders están en la etapa de commit o más bien en el repositorio local listo para ser enviado al repositorio remoto creo que está relativamente claro verdad espero que sí verdad que les esté más o menos vamos a ver quedando claro si ustedes utilizan el comando git lock permítanme enseñarles van a ver la lista de commits que han pasado por acá entonces como ustedes pueden ver el noviembre 1 a esta hora del 2020 se hizo el commit inical ni siquiera es commit inicial me van a disculpar la dilexia pero bueno es lo que hay entonces como ustedes pueden ver ya tenemos el fujo completo de cómo podemos comitear nuestros archivos localmente creo que hasta ahí vamos súper bien de hecho si les pongo de nuevo el gráfico para tenerlos en contexto en realidad podemos ver que tenemos esta parte del local repositorio o repositorio completa ya trabajamos el working directory con el git add lo pasamos a staging area incluso vimos cómo podíamos devolver un archivo al working directory para hacer algún cambio y posteriormente lo volvimos a poner en staging area con el git add y el nombre del archivo en específico cierto y una vez que teníamos esto listo simplemente con el git commit procedíamos a enviar todos los archivos a el repositorio local o el head ok creo que sí hasta ahí vamos bien y esta fue la parte de cómo crear un repositorio local y trabajar con git add git commit creo que ahí está ahí vamos súper bien creo que súper claro como les digo es un video súper largo me van a disculpar pero posteriormente yo voy a darme la tarea de recortarlo en pedacitos para que la gente que necesite entrar a una parte en específico pueda hacerlo sin ningún problema listo ¿cuál es la siguiente parte de este video? pues bueno vamos a proceder a conectar nuestro repositorio local con un repositorio remoto vamos a proceder a ingresar todo nuestro código a el repositorio github que es la plataforma que nos va a dar hosting para poder ingresar o guardar nuestro código o file solo como quieran llamarlo por ahí ¿verdad? entonces bueno ¿qué tenemos que hacer? básicamente acá nos da la instrucción github de cómo pushear porque es el comando que se va a utilizar push ok github para vamos a ver para enviar nuestros cambios de manera remota entonces si ustedes pueden ver por acá están todas las instrucciones que vamos a necesitar ¿qué vamos a hacer entonces? vamos a copiar en realidad esto textualmente como está por acá el cual es github remote at origin y la dirección https con la que se va a comunicar al repositorio remoto ok vamos a hacerlo copiamos pegamos en consola y listo simple y sencillamente así ya mandamos vamos a ver agregamos nuestros cambios o vamos a ver en realidad si conectamos nuestro repositorio local al repositorio remoto ¿qué vamos a hacer a continuación? con esta línea por acá vamos a decirle a gith que creemos que nuestra rama se llame githubranch main ok esa va a ser nuestra rama principal todo el mundo la conoce como master yo voy a ser muy rebelde y la vamos a llamar main ok genial una vez hecho esta este cambio lo que tenemos que hacer ahora sí es utilizar este comando githubranch origin main vamos a hacerlo por acá copiamos pegamos en realidad textualmente y como pueden ver acá con la con esta con esta con esta parte de yongu vamos a decirle que vamos a ver nuestro repositorio local va a estar ligado a el repositorio remoto ok origin siempre lo vamos a necesitar poner y main en este caso es nuestra branch principal donde vamos a cometer los cambios porque así lo decidimos anteriormente entonces vamos a darle enter por ahí y como ustedes pueden ver aquí github me está pidiendo vamos a ver autentificación los credenciales le voy a decir que se logue con mi browser el cual es bueno aquí ya el no tenía los cambios listos en edge entonces voy a tener que ingresarlos disculpar un segundo y por acá tenemos que autorizar con el credential manager que es el que instalamos con jit al inicio no sé si lo recuerdan que podamos vamos a leer y escribir que tengamos acceso a repositorios públicos y privados y también podemos incluso darles permisos al workflow de jit para poder habilitar jit hub actions por ejemplo entonces ahí lo vamos a autorizar y vamos a ver que en nuestra consola ya aquí los datos fueron enviados a origin main entonces yo creo que es súper bien ahora vamos a verlo en vivo y a todo color voy a darle un f5 o vamos a refrescar este repositorio y como ustedes pueden ver ya tenemos nuestros cambios subidos a la nube a este repositorio privado creo que ya tenemos un gran avance de conocimiento de cómo funciona jit lo básico e incluso cómo pueden cometer cambios ya lo tenemos listo cualquier proyecto que ustedes estén haciendo en su computadora pueden empezar a probar y a hacer estas interacciones para tener totalmente cubierto y vacapiado su proyecto así que bueno hasta aquí vamos súper bien ahí me disculpan de nuevo por este inical es un dedazo mío pero bueno creo que hasta ahí todo súper claro ahora yo no sé si lo han notado no sé si alguna vez han visto algún vídeo mío pero yo muy de vez en cuando les digo que pueden clonar clonar el proyecto que yo tengo en GitHub para que ustedes puedan tener los últimos cambios hechos en en mi branch o en mi repositorio y generalmente si ustedes van a uno de mis vídeos permítanme un segundo hacer ahí la publicidad del caso si van a por ejemplo al vídeo vamos a ver acá está cómo instalar Cypress por darles un ejemplo en la buena teoría yo les tuve que dejar dejado un repositorio por acá si ustedes lo ven en mi descripción entonces acá hay un comando en realidad que se llama git clone con este comando podemos tomar un repositorio que esté en GitHub o en Bitbucket en realidad porque aquí estoy usando Bitbucket y podemos bajar ese proyecto a nuestra computadora local y de esta forma empezar a trabajar de nuevo con un repositorio local para poder trabajarlo de alguna u otra forma para que ustedes puedan enviar código a mi repositorio si tienen permisos y así trabajar en conjunto ¿verdad? entonces vamos a hacer eso vamos a clonar un repositorio ¿cómo vamos a hacer esto? de mi parte voy a cerrar la línea de comandos de git y voy a proceder a eliminar el folder donde estaba alojado mi proyecto ¿cómo hago yo para recuperar ese proyecto? ¿cómo hago yo para bajar los cambios de ese repositorio? entonces acá vamos a hacer nuevamente un folder que se llame git ¿ok? y dentro de git permítame un segundo porque moví mucho el micrófono y no sé si perdí no estamos en vivo dentro de git vamos a proceder a abrir otra línea o otra consola de git bash acá ¿ok? entonces acá vamos a proceder a buscar cómo clonar el proyecto el git hub en realidad nuestro nuestro proyecto en nuestra computadora si ustedes ven acá en este botoncito en verde que se llama code nos da la dirección HTTPS para poder bajar nuestro proyecto eso quiere decir que si yo vengo acá a la línea de consola y presiono o ingreso git clone y pego en realidad la dirección que nos da la vamos a ver la dirección HTTPS que nos da el repositorio él nos va a empezar a bajar todos los archivos que tenemos en nuestro repo así de sencillo de hecho si ustedes ven se creó una carpeta que se llama git test y todos los archivos están listos para ser trabajados genial o no vamos a entrar entonces de lleno con el comando cd que básicamente nos ayuda a entrar a una carpeta en específico vamos a entrar a la carpeta git test a continuación ajá pero va con raya y ya aquí estamos como pueden ver en el repositorio podemos empezar a trabajarlo de la misma forma como lo estábamos haciendo inicialmente así de simple muchachos muy muy simple así fue como cloné un repositorio así que incluso podría utilizar el comando git lock para ver los commits que se han hecho básicamente si ustedes pueden ver aquí tenemos que la fecha tal dice el commit inical que fail más grande pero bueno ya estaríamos super listos con el clone y así fue como lo hice y así de siempre de siempre lo hice así que bueno a continuación quiero modificar el archivo text file para que tenga un nuevo input ok para que ustedes vean un comando ahí muy particular vamos a utilizar el comando beam que es el editor de texto vamos a decirle que entre a text guion file punto txt y ahora vamos a agregarle un segundo cambio quiero que este vamos a ver primer cambio y en la segunda línea diga segundo cambio después de clonar si o no bonito entonces una vez hecho esto presionamos escape nuevamente disculpenme y con el comando dos puntos wq cerramos el bin y guardamos cambios ok entonces si ustedes ven dentro de text file tenemos un segundo cambio después de clonar una vez hechos estos cambios probablemente ustedes imaginarán que nuestro working directory cambió y por ende si hacemos un git status podamos tener un nuevo archivo sin trackear que es el text file punto txt porque hicimos un cambio y necesitamos agregarlo de nuevo a nuestro staging area y para comitirlo nuevamente y hacerle push a nuestro repositorio local entonces como ustedes imaginarán también existe un comando que se llama git diff el cual nos va a permitir ver cuál fue o vamos a ver qué cambios han habido en nuestros archivos ok por ejemplo acá con la después de ejecutar el comando git diff permítame tomar un vasito de agua porque este video es sumamente largo que sabor después de utilizar el comando git diff podemos ver que el archivo text file punto txt tuvo un cambio en la segunda línea de hecho se agregó un más y en verde los cambios que se agregaron ahí más o menos podemos ver los cambios que están pasando en nuestro working directory ok en nuestro directorio de trabajo que sigue simplemente nuevamente hay que este bueno comitear cambios git add no vamos a complicar si ustedes posteriormente agregan el comando git status nuevamente deberíamos tener un nuevo archivo listo para ser comiteado el cual es text file punto txt como lo suponemos y bueno una vez hecho esto vamos a agregar nuestro archivo más bien vamos a comitear nuestro archivo desde el staging area a el área de el repositorio local en sí ok entonces con git commit m vamos a decirle nuevo cambio permítame porque me voy el micrófono otra vez y no lo tengo me voy a disculpar pero es que si no tengo que volver a grabar esto otra vez y no me gusta no me gusta el nuevo commit se va a llamar cambio después de clonar entonces una vez hecho esto ya tenemos el cambio después de clonar comiteado en nuestro repositorio local si hacemos un git status ya no vamos a tener ningún archivo listo para comitear porque no hay ningún cambio nuevo y este bueno pues en realidad que es lo que sigue permítame verificar mis notas porque tengo claramente notas por acá si no yo creo que con esto lo que tenemos que hacer ahora es pues de pushar los cambios a nuestra a nuestro repositorio bueno pues remoto como vamos a hacer esto nuevamente hacemos git push origin como les comentaba este no hay quite y vamos a hacer el push al repositorio o branch correspondiente nuestro branch se llamaba main como ustedes pueden ver por acá tenemos el branch main y aquí es donde vamos a proceder a pushar nuestros cambios ahí le damos un enter y como pueden ver ya tenemos listo y enviado nuestros cambios al repo si hacemos un F5 o refrescamos como ustedes pueden ver el último commit se llama cambio después de clonar y en este commit se agregó una segunda línea textfile.txt así de simple amigos súper simple se agrega un nuevo cambio a nuestro archivo entonces bueno yo creo que súper útil y simple y nada más les voy a enseñar un nuevo cambio o un nuevo comando por aquello que el día de mañana estén trabajando en la vida real y necesiten bajar cambios digamos que el día de mañana en este repositorio no solamente estamos trabajando ustedes y yo acá en este video sino que a este repositorio tienen acceso 10 personas más ok entonces un compañero hizo un commit y se agregó un folder número 4 digamos algo por el estilo y nosotros no tenemos ese cambio descargado en nuestra computadora ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que bajar ese cambio porque nuestro local vamos a ver nuestro directorio local necesita estar actualizado siempre para poder comitear cosas o pushear cosas a nuestro repositorio remoto ¿ok? ¿cómo hacemos eso? ¿cómo bajamos ese nuevo folder que nuestro compañero subió? con jeeppool ¿ok? origin main porque es la la branch o la rama donde estamos trabajando como ustedes pueden ver por acá dice que nuestra rama está up to date porque nadie ha hecho ningún commit pero si el día de mañana ustedes ocupan bajar cambios con jeeppool lo hacen con jeeppool suben los cambios al repositorio remoto con jeeppool bajan los cambios en el repositorio actual en su computadora genial creo que hasta ahí super claro y esta sería la parte o la sección de cómo clonar un repositorio cómo hacer un push y cómo hacer un pull espero que de verdad les haya servido y seguimos con la siguiente sección este es un video super largo ¿verdad? pero bueno creo que es super útil espero que lo estén disfrutando estaba tomando un vasito de agua me van a disculpar vamos a ver qué es el siguiente paso en mis notas tengo que vamos a crear un nuevo branch ok aquí tengo una pequeña documentación de qué es un branch y cómo utilizarlos básicamente dice por acá no sé si esto lo puedo traducir a español para no tener que traducir lo permítame un segundo para evitar la fatiga de inglés a español dice por acá permítame en un entorno colaborativo es común que varios desarrolladores compartan y trabajen en el mismo código fuente ok mientras que algunos desarrolladores corrigen errores otros implementarán nuevas funciones esto es la clave de esto ok con tantas cosas sucediendo es necesario que exista un sistema para administrar diferentes versiones de la misma base de código ok entonces la ramificación o la utilización de diferentes branches para tener ahí el término en inglés le permite a cada desarrollador diversificarse de la base del código original y aislar su trabajo de otros ok y también ayuda a JIT a fusionar versiones fácilmente más adelante entonces ¿qué es una rama? una rama o un branch de JIT es esencialmente una línea de desarrollo independiente donde podemos aprovechar la ramificación cuando se trabajan nuevas funciones o correcciones de errores porque así aislamos el trabajo de los otros miembros del equipo ok entonces vamos a verlo por acá aquí tenemos una línea del repositorio digamos que este es nuestro main en este caso ok nuestro main en este particular caso que estamos viendo el día de hoy permítanme nuestro main es este único branch que tenemos por acá podemos tener más branches como les decía como nos decía la documentación oficial cada vez que necesitamos crear una nueva feature o corregir errores podemos crear una línea alternativa la cual se puede denominar como branch ok y en esa línea alternativa podemos agregar código podemos editarlo y posteriormente podemos hacer un merge para que los cambios que se hicieron en las ramas bueno pues lo tengamos en nuestra línea base ok es una forma de tener diversificar el trabajo en realidad como lo decía la documentación que estábamos leyendo entonces vamos a proceder a hacer una rama diferente a main o master para posteriormente mergearla por decirlo de alguna forma hacerle merge y que todo quede en la en la en la línea main en el repositorio main ok vamos a ya lo vimos un poquito en teoría un poco abstracto ahora vamos a ponerlo en práctica vamos a ver permítame tomar un vasito de agua nada más interesante de video ¿no? bueno vamos a ver cómo crear una nueva rama un nuevo branch básicamente tenemos que utilizar el comando jeep branch y en nuestro caso y en nuestro caso vamos a llamarle nueva característica o feature nuevo feature ok aquí vamos a trabajar sobre una mejora a nuestro código pero en una branch totalmente nueva ok entonces si ustedes notan lo que vamos a hacer a continuación va a ser cambiar nuestra en el lugar donde vamos a estar trabajando actualmente estamos trabajando sobre main lo que vamos a hacer con la siguiente línea que es jeep checkout y el nombre de la branch van a notar un pequeño cambio si ustedes ven acá entre paréntesis tenemos main ahora al hacer este cambio estamos dentro del nuevo feature ok así es como cambiamos de rama básicamente ok entonces una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es bueno en realidad podemos utilizar el comando jeep branch para ver las ramas que tenemos localmente y también tenemos el comando jeep branch a menos a perdón para ver los vamos a ver los branches locales y los branches remotos ok esos son los que tenemos en jithub que sigue a continuación vamos a hacer un cambio sobre nuevo feature y vamos a comitearlo porque si ustedes ven en jithub de momento solamente existe main porque no hemos hecho ningún push cierto entonces lo que vamos a hacer a continuación es bueno vamos a hacer un ls y vamos a ver que tenemos los mismos folders y mismos archivos que anteriormente teníamos entonces vamos a ir a entrar vamos a entrar a bin text file nuevamente .txt y vamos a agregar una nueva línea les parece y aquí lo vamos a llamar cambio en branch new feature cierto así es como se llamaba ok genial una vez hecho esto volvemos a presionar escape comando wq si no recuerdo mal y ya tenemos el cambio listo y guardado vamos a ver si localmente se refleja se refleja amigos se refleja si ustedes ven acá está el cambio y si hacemos un jith status ese cambio no debería estar no está en el staging area porque lo acabamos de hacer y necesitamos agregarlo como hacemos esto tenemos una modificación entonces tenemos que agregar ese nuevo cambio al staging area cierto podemos hacerlo con menos a para que hagamos y agarre todos los cambios que hayamos hecho y posteriormente tenemos que comitear git commit menos m entre comillas vamos a decirle cambio después cambio después de de no cambio en nueva branch vamos a llamarlo así en nuevo branch excelente una vez hecho esto entonces ya estamos comiteado comitemos los cambios git status ya no deberíamos tener ningún archivo en cola porque ya está comiteado y lo que tenemos que hacer entonces a continuación es comitear o más bien pushear los cambios a nuestro repositorio porque si ustedes notan aún no tenemos ningún otro branch entonces ¿qué hacemos? git push origin y en lugar de main que era nuestro branch que habíamos creado vamos a presionar o vamos a ingresar nuevo feature y si ustedes notan a continuación el envía los datos nos da el bueno la confirmación del cambio y por acá dice que se agregó una nueva branch y si ustedes notan entonces ahora tenemos main y tenemos nuevo feature si ustedes notan dentro de main y dentro de text file no tenemos el cambio de que habíamos hecho anteriormente ok que habíamos hecho a nivel local cambio en branch new feature eso es totalmente agnóstico ese branch es agnóstico a los cambios que están sucediendo en el otro ok entonces que pasa si vamos a ver los cambios en nuevo feature ahí si tenemos el cambio de cambio en branch new feature porque estamos en esa branch en ese cambio o en esa línea alterna a la principal ok creo que está ahí super claro espero que les esté gustando de verdad de verdad que es muy interesante este mundo de JIT entonces bueno ahora si si hacemos un JIT branch menos A van a notar que ya tenemos este branch totalmente remoto ahora si está pusheado los cambios están arriba y ya tenemos ambos branches funcionando a la perfección hasta aquí vamos super bien yo estoy muy orgulloso de lo que está saliendo porque no esperaba que saliera tan bien ya me terminé el agua incluso me van a disculpar ahora lo que vamos a hacer es un merge para que los cambios que aparezcan en nuevo feature estén en main en realidad para que vamos a ver hacer la combinación de código para que todo quede en la línea principal en main entonces en esta parte vamos a entender cómo podemos hacer merge de una rama a la rama main o master ok ¿cómo hacemos esto? desde la línea de comandos igualmente vamos a proceder a cambiar nuevamente de bueno de branch pues entonces git checkout main para cambiarnos a la rama principal ajá y ya estamos en main nuevamente como ustedes pueden ver por acá entonces lo que vamos a hacer es proceder a bajar los cambios últimos últimos de la rama principal para verificar que nadie haya comitido ningún cambio ¿cómo hacemos eso? gitpool origin main entonces como pueden ustedes ver dice por acá que no tenemos ningún cambio porque ningún desarrollador ninguna otra persona está trabajando en este en este este bueno en este trabajo en nosotros ¿verdad? en nuestro en nuestro repositorio y si ustedes ven ya ahora sí no aparece la línea que teníamos en el branch anterior esto ya me deja mucho más tranquilo entonces ¿cómo hacemos para que el cambio de la branch new o nuevo feature aparezca en nuestro nuevo o más bien en la en la rama principal en la rama main vamos a hacerlo a continuación ¿qué vamos a hacer? vamos a proceder a después de haber hecho el pull vamos a utilizar el comando git branch merge ok dos bellitas merge y acá tenemos vamos a ver validar las branches que han sido mercedas pues en este momento no tenemos ninguna claramente entonces lo que vamos a hacer es el comando para hacer ese merge para combinar el código de la branch anterior a nuestro main ¿cómo hacemos esto? git merge new ajá new feature ¿qué estamos haciendo acá? estamos en el en el en la branch main ok y vamos a decirle por favor git hágame merge del new feature en nuestro branch en nuestro branch actual que es main hacemos eso por ahí y dice por acá no 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 permítame ver ajá not something we can merge permítame verificar por acá que tenemos a continuación git status ok en la buena teoría con este cambio acá con esta línea de git merge new feature deberíamos ser capaces de tener actualmente los cambios localmente permítame devolver un segundo esto por acá porque algo algo está mal git merge new feature es porque es nuevo feature sí claro que sí ahí está la razón estaba pensando en inglés me van a disculpar el branch que teníamos localmente e incluso remotamente se llamaba nuevo feature no new feature ok ahora en la buena teoría si yo refresco por acá nuestro folder text file ahora sí aparece el cambio en branch new feature ok esta es la razón del por qué del por qué me confundí me van a disculpar jóvenes pero bueno estaríamos acá con los cambios ya mergeados o sea ya tenemos un merge oficial del branch nuevo feature con el branch main ok ya los cambios los trajimos a nuestro repositorio y lo que tenemos que hacer es pusharlos ok porque si ustedes notan ya tenemos un git status no los cambios no están ni en work directory en nuestro directorio ni están en staging ya están listos para ser comitados ok entonces que tenemos que hacer hacemos un git push origin main ajá y ahora sí deberíamos estar enviando ahorita mismo los datos nuevos y mergeados a nuestro repositorio vamos a ver si esto es cierto crucen los dedos amigos crucen los dedos y por acá está que hay un nuevo cambio en el branch me está diciendo por acá nuestro amigo git vamos a ir de nuevo al código y si ustedes notan por acá ahora sí que tenemos el merge listo ya aparece cambio en branch new feature esto se llama merging gente entonces así es como podemos hacer un merge de branch a otro branch de verdad que uff hermoso hermoso este video hermoso todo está saliendo a pedir de boca así es como podemos hacer un merge de branch amigos entre branches en realidad una vez hecho esto bueno creo que podemos proceder a la última parte del video después de casi una hora gente de verdad que muy agradecido si están hasta aquí porque la verdad está haciendo un video súper súper completo y de lo más básico que ustedes pueden necesitar para empezar a trabajar de verdad que es un placer vamos a seguir con lo siguiente que es lo que sigue básicamente necesitamos aprender a eliminar un branch ¿por qué? porque no es recomendable mantener branches de nuevos features de bugs por ahí cacheados pueden hacerlo pero no es una buena práctica así que vamos a proceder a eliminar la branch de nuevo feature porque en realidad ya hicimos el merge ya no necesitamos del todo y no queremos hacer o sobrecargar nuestro repositorio queremos borrar este feature de acá ¿cómo hacemos eso? me preguntarán ustedes gente ¿verdad? ustedes son muy curiosos yo sé vamos a entrar de nuevo a la consola de JIT hermosa por cierto de hecho si gustan podemos hacer vamos a ver podemos ver el comando JIT branch ¿cierto? menos A para ver si realmente todavía tenemos todos los branches que habíamos pensado remotamente efectivamente tenemos tanto local como remotamente nuevo feature y nuevo feature ok vamos a proceder a borrar ambos casos tanto el caso local como el caso remoto vamos a empezar con la parte remota ¿cómo hacemos esto? pues básicamente bueno tenemos que permítanme verificar un segundo mis notas por acá lo que tenemos que hacer es utilizar el siguiente comando JIT push dos rayitas delete permítanme ver si estoy grabando si genial todo en orden todo en orden si no me deprimo JIT push dos rayitas delete y el nombre de la branch que queremos eliminar en nuestro caso es nuevo feature aquí dice delete doesn't make sense without any refs permítanme ver que bajó por acá JIT push vamos a verlo de nuevo ok super fundamental faltó el origin sin el origin no va a funcionar esto permítanme verificarlo y efectivamente acabamos de eliminar el branch de nuestro JIT hub ¿lo podemos verificar? claro que sí vamos a verificarlo con JIT branch menos A como pueden ver ya a nivel remoto ya no aparece el nuevo feature y aún está presente en nuestro local eso también hay que eliminarlo pero quiero enseñarles a nivel gráfico que ya en la buena teoría no debería existir nuestro branch por ahí o sea solo debería existir main y como ustedes pueden verificarlo así es super super bien entonces ¿cómo hacemos para eliminar nuestro repositorio local? super super simple JIT branch branch menos D y el nombre de la branch local que quieren eliminar en nuestro caso es nuevo feature ok entonces nuevo feature y dice por acá deleted branch nuevo feature totalmente listo aplicamos comando JIT branch menos A y como pueden ver solamente tenemos main localmente y main a nivel bueno pues a nivel remoto así así como lo escuchen ya estamos totalmente listos los cambios fueron mergeados y tenemos nuestro new test vamos a ver text file .txt con todos los cambios a pedir de boca y bueno gente de verdad que yo creo que este ha sido un video extenso la verdad es que sí no voy a mentir fue una hora diez según mi programa de grabación hasta este minuto pero súper súper completo verdad que bueno agradecidísimo si llegaron hasta acá como les digo voy a proceder a hacer cortes de las partes fundamentales de la forma en que dividí este video al inicio fue teoría verdad y posteriormente terminamos viendo práctica si ustedes notan a continuación y vamos a ver de nuevo rápidamente el gráfico bueno ya entendimos qué era el working directory cómo podíamos agregar nuestros archivos y cambios a la staging area y posteriormente comitirlos al repositorio o head local ok y con el git push podíamos incluso mandar nuestros cambios o enviar nuestros cambios a un repositorio remoto si o no que fue completo y por acá tenemos también el git pull para bajar los cambios del repositorio remoto a nuestro repositorio local súper completo o no díganme por favor en comentarios déjenme un like si quieren que siga subiendo videos de este estilo un curso intensivo de alguna tecnología en la que yo pueda ayudarles con mucho gusto podemos tener bueno un pequeño overview y tener contexto y poder ayudarles con muchísimo gusto entonces bueno de verdad que un placer este fue Joan Media espero que les haya servido el video fue una experiencia muy bonita grabar un video tan largo pero súper enriquecedor para mi criterio incluso para mi mismo practicar fue un gusto haberlo hecho con ustedes y bueno gente de verdad que muchas gracias por ver el video nos vemos en el siguiente suscríbanse dejen un like si quieren seguir viendo videos de este hermoso canal y nos vemos en la siguiente un placer bye 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 bye